Comienzan las dos horas candentes de la acción 100% garantizada, estas son las super estrellas de la lucha libre que saluda Jerry Rodríguez y a mi lado está el hombre de Mazarrit y él es el Wizard. Y nos vemos en la lucha libre en Puerto Rico, Jerry Rodríguez, Jerry Hayden, estoy contento con muchas cosas. Esta noche es la guerra en el sur en ruta hacia aniversario 2005 en la cancha bajo techo Salvador Dijos de la playa de Ponce, una super cartelera donde todos los campeonatos estarán en juego. Wizard por primera vez en Ponce en la sección de lucha libre de más rating, el Wizard analiza en vivo desde las 7 de la noche, gane premios con el karaoke de la rumbera de San Saul, la música de proyecto sólido firma de autógrafo y estación fotográfica con el ejército de la justicia, transmisión del programa Dentro del Ring con Metal Blade de 7 a 8 de la noche a través del Radio Leo 1170, otra emisora de uno Radio Group, ahorro muebles estará regalando enseres eléctricos al fanático que lleva el cartelón más original. Así que vaya, busque en este momento, inmediatamente termina el programa, busque y haga su cartelón más original porque esta noche ahorro muebles estará regalando enseres eléctricos al fanático que lleve el más original. Las chicas del gimnasio Planet Fitness, Wizard, les estarán regalando certificados para que entrene gratis por 3 días, Wizard, ese gimnasio está hermoso, ¿sabes? También la gente de Caribbean Cleaner se estará regalando artículos promocionales, sea testigo de la historia esta noche en la Salvador Dijos de la playa de Ponce, llega temprano para que no les cuente. Guau, Jerry, guau, y tremendo tacle de hombro que le hace Demolition X a Stan Lee, guau, tremendo lujo que hace el hombre, vamos a ver, trataba de hacerle hip-tock, pero no es sorprendido por Demolition X, un lance de hombro muy bonito de parte del estúpido este, tremendo lazo vaquero y tremenda patada voladora de Demolition X, un hombre pesado, grande, por el motivo con una agilidad increíble, qué lástima que no tenga mente lo que tiene un mime dentro del caso. ¿Qué tendrá? Me gusta analizar la cuestión de más rating de esta noche estará en Ponce. Ay, Jerry, si tú supieras, ay, Dios mío. Si yo supiera qué, dígame. Ay, Jerry, Jerry, Jerry. Definitivamente Ponce va a ser la historia esta noche, eso es lo único que te digo. ¿Pero me va a contestar la pregunta o no? No, Jerry, no, ahora no. Ay, más tarde, Dios mío. Qué contento estoy, qué feliz me siento. Señores, esta noche hay guerra en el sur y todo el mundo para allá, estamos viendo a Stanley tratando de entrar al cuadrilátero, señores, y ahí está teniendo recibimiento por parte de Demolition X, ahí está Derrick King en la esquina de Stanley. Ay, tremendo, tremendo, señores, ahí estamos viendo esta pareja desde que ha llegado al Consejo Mundial de Lucha, lo que ha hecho aquí, señores, es hacer estragos a cuanto oponentes se han enfrentado. Efectivamente, ha demostrado su capacidad, y Jerry, esta noche, Ponce, hace historia. Señores, esta noche la Salvador Dijos de la playa de Ponce, quizás el más de década y media que no se presenta el Consejo Mundial de Lucha ahí, y esta, es más, mira, hace más de década y media que no se presenta Lucha Libre en esa cancha, y obviamente WWC picando el frente esta noche en la Salvador Dijos de la playa de Ponce. Queremos aprovechar para saludar a los estudiantes de la escuela Carmen Solá de Pereira de Jardines del Caribe, su directora, Enid Quiñones, que esta semana estuvimos compartiendo por allá. Están celebrando la semana del 10 al 14 de octubre, la semana de la educación física, así que un saludo, y muchos de los niños irán para allá también esta noche a disfrutar del tremendo cartel que tenemos preparado para la gente en Ponce Guerra, en el sur, esta noche, en la Salvador Dijos. Definitivamente hay que estar en Ponce esta noche, y ahora en malas condiciones de Demolition X, ahí a versión de Stan Lee, vamos a verlo, lanza contra el esquinero, ¡guau! Esperó con tremenda patada, sorprendiendo ahí Demolition X con un lazo vaquero, vamos a una pausa, venimos con más en breve. La acción 100% garantizada, Wizard continúa por Televisión Tro y Guapa América, solo horas de la guerra en el sur. Y ya usted vio, Wizard, Alejandro Rodil, ya se encuentra en Ponce, de hecho lo vimos hace unos instantes, ya el frente de las letras, Wizard, la entrada de la ciudad señorial, para mucho orgullo. Eso así, Jerry, tempranito en Ponce, como yo también voy a estar tempranito esta noche allí. Oiga, y aunque este va a estar tempranito ahí, ¿usted va a decir quién es el invitado? ¡Ay, Jerry! Jerry, definitivamente, es que no sé ni cómo decirte, porque no sé si te va a caer patas arriba, porque, verdad, chico, Puerto Rico va a tempranar de esquina a esquina, Jerry. ¿Pero quién es el invitado? Cuando vea a mis invitados, Jerry, ya mismo te digo, Jerry. Ah, es más de uno, es más de uno si es invitado. Ya mismo te digo, a ti no te importa, Jerry, vamos a seguir narrando el encuentro. Hay que estar en Ponce, estoy contento, estoy feliz, han visto mi capacidad, ¿entiendes? Y la confianza, ¿entiendes? El Poder Supremo, ¿verdad? Ya sé, el Poder Supremo. Ok, sí, muy bien. Vamos a ver ahora, wow. Ahí estamos viendo cómo Stanley está haciendo lo que quiere con Demolition X, utilizando tácticas ilegales, obviamente. No, tácticas ilegales, Stanley está demostrando que él, a pesar de que tiene menos peso, que Demolition X lo puede manipular sobre el cuadrilatro, Jerry. Demostrando así su capacidad, Luchitega. Restaurante Villa Joan Orelia, en el barrio Guardarraia, carretera 3, kilómetro 114.9, Papillas presenta a Luis González, David González. El sábado 15 de octubre, además los románticos del merengue, Rafaelito Muñoz y su trío, desde las 7 de la noche. Información 271-3969, boletos por adelantado, 8 pesitos ahí, en el restaurante Villa Joan Orelia. Vamos a ver ahora, buscando el conteo de 3, Stanley, pero lamentablemente el Atlético haciendo lo que le da la gana. Empatía, eso sabe, empatía. De verdad, empatía, ahí se quita, en el área azul también. Vamos a ver ahora, evitó el conteo de 3, porque el Atlético contó muy lento, como siempre. Y un saludo a Bambi y a Carly, que salen para México, con el equipo nacional de Puerto Rico, dirigido por el agente Rivera Nau, La Bacteria, dirigente del equipo de pelota nacional de Puerto Rico. En la acción 100% garantizada, mariscos y comidas criollas, las 24 horas. Ustedes las encuentren en el restaurante Ghost Power, número 2, El Padrote del Churrasco, en Ponce de León, 16, 16, esquina calle Bolívar, 7, 21, 15, 56. Están liguen, tienen problemas ahí a Demolition X, cuidarse contra las cuerdas, lo espera, lo esquiva Demolition X, reaccionando. ¡Ay! Tremendo castigo, Jerry, Spine Buster, muy bonita, es parte de Demolition X. Pero se lastimó un poco también, Demolition X, en la caída. Aparentemente fue tal el impacto que recibió, lo tiene que haber sentido hasta en las bolas de los ojos, Jerry. Un impacto brutal hasta Demolition X estará resentido por ese golpe. Vamos a ver quién se recupera primero ahí, el Atlético haciendo el conteo regramentario a ambos luchadores, Jerry. Y esta noche, Demolition X estará uniendo al hombre de los quilates, a Bach, para enfrentarse a esta peligrosísima pareja, Sal and Pepper, Darkin, Stanley, en la carrera en el sur. Tremendo backdron que por poco lo saca fuera del cuadrilatro, y tremendo lazo vaquero, Jerry. Vamos a ver ahora lo que sucede dentro del cuadrilatro, trató de hacer un doblo, pero no pudo. ¡Oh, señores! ¡Con qué fuerza, con qué potencia Demolition X! Ahí se quedó la vuelta, Stanley. Tremendo lazo vaquero, pero Stanley todavía está en pie, le queda. Mira para allá cómo lo levanta el peso. Lo levanta el peso, señores. Ahí estamos viendo Demolition X demostrando su fortaleza. Está sufriendo afuera, señores, Erkens. Definitivamente, y hay que admirar a Stanley porque ha recibido mucho golpe y todavía está en pie, demostrando así, este hombre está fuerte. Hay que estar muy pendiente a esta pareja. Como tú dijiste anteriormente, Jerry, y aunque me duele decirlo, estoy loco por estar en poseo. Estoy loco por llegar a poseo. Pero, espere, 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 aunque le duela decirlo. Aunque me duele decir lo que quiere estar... Por favor, usted tiene grandes amigos en poseo también. Ahí estamos viendo, sorprendiendo a Stanley, a Demolition X buscando el conteo. Y se ha llevado la victoria, señores. De Stanley sobre Demolition X esta noche. Demolition X a una edad para enfrentarse a solo, para portar Kid y Stanley en la guerra en el sur, en la salvador de los de la playa de Ponce.